...y los seguidores. Largaron el premio Dale Gaucho. Asume el comando por el lado interior de la pista, el 1 en carrilado. Va a entablarle lucha al puntero abierto el 5, Disabilizer. Tercero ubicación a cuerpo y medio por dentro el 4, Fantasity. Gana terreno ahora, gana posiciones por dentro el 3, Full Taylor. Y más abierto viene descontado terreno el 6, más que suerte con el 7, Brule Mail. Los competidores van a dejar atrás los 1.300 metros. Rápidamente domina las acciones el 6, más que suerte. Ahora sacó cuerpo y medio sobre el 5, Disabilizer. Carga abierto el 1, encarrilado. Cuarta ubicación para el 4, Fantasity. Más atrás, quinta posición para el 7, Brule Mail. Los competidores en los 1.000 metros, el 6, más que suerte en la delantera. Cuarta y medio de ventaja sobre el 1, encarrilado. Y el 4, Fantasity, que luchan por el segundo lugar. Más atrás en línea viene el 5, Disabilizer. Abierto el 7, Brule Mail. Por dentro queda el 3, Full Taylor. Abierto el 8, Che Barman. En los 700, siempre el 6. Más que suerte en la delantera. Con ventaja sobre el 4, Fantasity, recta final. 500 metros para el disco. 6, más que suerte en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 4, Fantasity, que trata de emparejarlo. Tercera ubicación abierto para el 7, Brule Mail. Faltando 300 metros para el disco. Va dominando el 4, Fantasity. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, más que suerte en búsqueda de la segunda ubicación. El 7, Brule Mail. Por dentro carga el 5, Disabilizer. 50 metros finales. 4, Fantasity. Apreciar la ventaja sobre el 7, Brule Mail. Y cruzar el disco. Y cruzar el disco. 2, 확 museumada. 8,альные 3. Y cruzar el disco. 1, 2, 3, 6, 3, etc. Gracias.